La madrugada de este sábado Monserrat Caballé ha dicho adiós tras un mes Ingresada en el Hospital San Pau La diva de la ópera española deja a Sissin Banda sonora a muchos que la siguieron y la siguen gracias a su legado tangible Pero, lejos de lo meramente musical o profesional, la catalana se ha ido dejando Un valor mucho más fuerte, el amor de su marido ya viudo Y sus dos hijos Los tres lloran este sábado su muerte Bernabé Martí, 89 años, es el hombre que acompañó a Monserrat a lo largo de 56 años Un tenor que se consagró con los años pero que empezó como pastor de cabras Donde muchos descubrieron su voz y así se unió a la banda del pueblo Poco a poco entró en contacto con varios coros hasta que la diputación de Zaragoza su ciudad natal le concedió una beca para estudiar un año en Italia La aprovechó, y a su vuelta a España los teatros más grandes querían tenerle Entre sus filas Gracias a eso conoció a Monserrat en 1962 Se conocieron por primera vez en el teatro fleta de Zaragoza en las temporadas De ópera que organizaba la ciudad No necesitaron mucho tiempo para enamorarse Se podría decir que fue un flechazo, como cuando empiezan los primeros acordes De una melodía y sabes que esa canción te va a encantar Así fue el inicio de su historia Y se casaron menos de dos años después, el 14 de agosto de 1964 En el monasterio de Santa María de Monserrat, en Barcelona Sin embargo, para aquel entonces caballella cargaba a sus espaldas muchos logros Y premios en la industria musical Nada que ver con el humilde currículum aunque Destacado de Bernabé, a pesar de que Monserrat tenía cuatro años menos que él De hecho, el periodo de actividad profesional de Martí fue de 30 años Mientras Que caballé estuvo 60 años como referente de las mujeres en la ópera Una figura Que será eterna a pesar de su muerte Pues no solo sabía ser profesional en su Ámbito sino que sabía cómo adaptarse a los nuevos tiempos Además, su carisma y su temperamento siempre estuvieron muy presentes y nunca los ocultó Así como su inmenso amor hacia su familia Su marido y sus hijos, que se llaman como ellos, Bernabé Yehá y Monserrat Martí Caballé Lo eran todo para la diva de la ópera patria Su hija es soprano, al igual que lo fue su madre Se adentró en el mundo musical en 1993 y continúa en la actualidad con éxito Se casó a los 33 años con Carlos Navas en una ceremonia en la que sus padres Se mostraron muy emocionados Desde la primera fila vieron cómo su pequeña daba el sí Quiero al hombre de su vida La miraban fijamente mientras se agarraban la mano Con fuerza Porque en ese altar y justamente en esa fecha menos 14 de Agosto pero 42 años atrás se estaban casando ellos Sin embargo, la joven Monserrat no encontró a esa alma gemela que si lo Fueron sus padres, porque se divorciaba tan solo un año después Algo impensable en la historia de Monserrat Caballé y Bernabé Martí, porque ellos Permanecieron unidos hasta el último soplo de la cantante este sábado de madrugada